Ya hemos aterrizado hace nada, un par de horas, desde Bogotá a Madrid, hace un rato y nada más aterrizar, cuando enciendes el teléfono, me he topado con una auténtica historia de terror que dices, Dios mío, en mi vida vuelvo al infierno, una noticia de esas que te revuelve en el estómago, y es que no me sale hablar de otra cosa nada más que de este hijo de Satanás. Además, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 25 años, bueno, un hombre, a un cerdo de 25 años, acusado de violar a su propia hija de mesecitos de edad, pero es que además, este tío, este maldito monstruo, lo ofrecía a terceras personas para que mantuvieran relaciones sexuales con el bebé. Sí. La pareja de este hombre, una chica de 23 años, también está detenida por compartir martedial pedófilo. El infierno existe y puede estar en la puerta al lado de tu casa. Alberto Escalante, buenas tardes. Buenas tardes. En un primer momento, la Policía Española, en colaboración con Estados Unidos, solo detectó que compartía fotos y vídeos de menores en redes. Durante la investigación, descubrieron además que acababa de tener una niña con su pareja, así que entraron en su casa de Pinto, en el sur de la Comunidad de Madrid, que estaba en condiciones lamentables. El juez les retiró la tutela de la pequeña, pero los dejó en libertad con cargos. Fue cuando los agentes comenzaron a analizar el material que guardaban cuando encontraron lo peor. Lo explica el inspector de la Policía Nacional, Javier Izquierdo. Se observaba cómo era agredida sexualmente esta bebé, que tendría entre 6 y 8 meses de edad en el momento de ser agredida sexualmente. Ofrecía la posibilidad de participar en actos sexuales tanto con él como con su pareja, como con su bebé. Si bien en todo momento él nos manifestó que esto era motivo de su deseo por fantasear con este tipo de cosas. Inmediatamente le volvieron a detener e ingresó en prisión. La pequeña está bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. La pequeña es un bebé y, si Dios quiere, saldrá adelante y será una mujer normal. En cuanto a estos dos, el Código Penal, marque lo que marque, se queda corto. Se queda muy corto. ¿Te imaginas al policía que estuviera viendo esa pantalla y descubriera la imagen de cómo un padre viola a un bebé de esos meses de edad? En fin, que le caiga la Mundial encima, pero para toda su maldita vida. ¡Gracias!